El consumo compulsivo perjudica nuestra salud y nuestro mundo. En la actualidad asistimos a una crisis mundial de adicción que aumenta a un ritmo alarmante. Lamentablemente, podemos relacionar las principales causas de muerte con problemas relacionados con la adicción, hipertensión, consumo de tabaco, inactividad física y obesidad. Estos factores afectan a las vidas individuales y suponen una enorme carga para los sistemas de salud, las economías y las sociedades en su conjunto. La tecnología ha introducido nuevos tipos de drogas, como la pornografía en línea, las apuestas y los videojuegos. Nuestros teléfonos inteligentes se han convertido en dispensadores de dopamina las 24 horas del día. Al mismo tiempo, han aumentado la potencia y disponibilidad de drogas tradicionales como los opiáceos, la nicotina, el cannabis y los alimentos procesados. Esto ha provocado mayores tasas de adicción. La polifarmacia, o consumo simultáneo de varias drogas, también va en aumento. La dopamina es un neurotransmisor, un mensajero químico del cerebro implicado en la motivación y el placer. Se produce ante una experiencia agradable y nos motiva a buscar sensaciones similares. Las sustancias nocivas pueden potenciar artificialmente la liberación de dopamina, pudiendo causar adicción. La producción de drogas suele implicar el uso de grandes cantidades de energía, agua y otros recursos naturales. Además, el proceso de fabricación introduce sustancias químicas y contaminantes en el medio ambiente, ensuciando tanto el suelo como las masas de agua. El rápido cambio climático es otra consecuencia potencial del consumo excesivo de los recursos de la tierra. Pero reducir sin más el acceso a las drogas también puede tener consecuencias imprevistas, como el aumento de los mercados negros. Por tanto, es crucial abordar la adicción y sus causas más profundas, como la pobreza y la falta de acceso a la educación. Abróchate el cinturón para un examen revelador de la implacable búsqueda del placer por parte de nuestra sociedad. Este resumen te ayudará a comprender los estragos que causa en nuestra salud mental y nuestras relaciones. Descubre los efectos ocultos de vivir en un mundo siempre conectado, en busca de la próxima emoción y del siguiente golpe de dopamina. La ilusión del placer es un obstáculo para la recuperación. Los avances de vanguardia en neurociencia han profundizado nuestra comprensión de la recompensa psicológica. Niveles de dopamina más altos significan un mayor riesgo de adicción. Por ejemplo, la liberación de dopamina aumenta un 55% con el chocolate y un 100% con el sexo. Es preocupante reconocer que una sola dosis de anfetamina puede desencadenar un aumento de dopamina comparable a la intensidad de 10 orgasmos. Esta subida extrema puede alterar la comunicación cerebral, provocando la dependencia de la sustancia para sentirse bien o incluso normal. Además, la exposición repetida al placer hace que se debilite la respuesta inicial y se refuerce la respuesta posterior de dolor. En consecuencia, necesitas más sustancia o actividad para experimentar la misma satisfacción, lo que finalmente conduce a la adicción. El estigma social asociado a la adicción puede impedir que la gente busque ayuda. Puede provocar discriminación y aislamiento, exacerbando así la vergüenza y la desesperanza. Sin embargo, la adicción no es un fallo moral ni una falta de fuerza de voluntad. Es una enfermedad crónica que altera la química del cerebro. Un tratamiento eficaz requiere abordar los factores biológicos, psicológicos y sociales subyacentes que contribuyen a ella. Los estudios de imágenes cerebrales revelan que el consumo de drogas a largo plazo puede impedir el surgimiento de emociones positivas, al tiempo que hace al individuo más propenso al dolor. En pocas palabras, quienes sufren adicción pueden tener dificultades para encontrar placer en cualquier aspecto de la vida. La paradoja es que el hedonismo, la búsqueda del placer por sí mismo, conduce a la anedonia. ¿Qué es la incapacidad de disfrutar del placer de cualquier tipo? Tilde Anna Lemke. Durante la Segunda Guerra Mundial, el estudio de Vicher descubrió que la mayoría de los soldados gravemente heridos declaraban sentir un dolor mínimo. La cuestión es que el alivio emocional de escapar del peligro compensaba su sufrimiento físico. Nuestros sistemas neurológicos han evolucionado para manejar el placer y el dolor en un mundo de escasez, pero los seres humanos lo han transformado en uno de abrumadora abundancia. Este cambio ha hecho que nuestro cerebro luche por adaptarse. Perseguir el placer sin tener en cuenta las consecuencias puede conducir a la desconexión con uno mismo y con el mundo. También puede contribuir a la falta de propósito y sentido de la vida, ya que la atención se enfoca únicamente en la búsqueda de alivio. ¿Sabías que? Podemos engañar a nuestra mente para que sienta menos dolor. En un estudio reciente titulado Efectos límite de la expectativa en la percepción humana del dolor, los investigadores informaron a los participantes de que experimentarían un estímulo doloroso. Estos reportaron altos niveles de dolor, aunque el estímulo no fuera doloroso. El autocontrol es una habilidad que puedes desarrollar. Un enfoque polifacético es esencial para combatir la adicción, ya sea a las drogas, a la televisión, a la lectura compulsiva o al celular. El marco dopamina, dopamina en inglés, puede ayudarte a abordar tus conductas adictivas. Las siglas significan, deatos, recopilar datos sobre la sustancia o la conducta, como pautas de consumo y frecuencia. Objetivos, identificar las razones para consumir la sustancia o adoptar la conducta, ya que pueden ir desde controlar las emociones hasta aliviar el aburrimiento. P. Problemas, reconocer los problemas que surgen del consumo de sustancias o actividades con alto contenido en dopamina, como los relacionados con la salud y las relaciones o los de tipo moral. A. B. S. Tinencia, dejar de consumir durante un tiempo para restablecer la vía de recompensa del cerebro, restaurar la homeostasis y recuperar la capacidad de disfrutar de recompensas menos potentes. M. Editación, practica la atención plena para observar los pensamientos y las emociones sin juzgarlos, lo que conduce a la autoconciencia y la compasión. Ideas obtenidas de las propias vivencias, aprende sobre las conductas adictivas mediante la abstinencia y la reflexión. N. Huevos pasos, determina los objetivos personales para el futuro, tanto si implican una abstinencia continuada como un consumo moderado. Aprende con la experiencia, desarrolla estrategias para mantener un equilibrio dopaminérgico saludable y adaptate mediante el método de ensayo y error. Los elementos ricos en dopamina, como los alimentos azucarados, las sustancias adictivas y las actividades estimulantes, hacen que esperar recompensas que requieren esfuerzo sea cada vez más difícil. Afortunadamente, existe una técnica que puede ayudarte a renovar tu capacidad de experimentar placer, la autoimposición. En un mundo en el que un subidón de dopamina está a un clic, un deslizamiento de pantalla o a un mordisco de distancia, la paciencia es el antídoto. La autoimposición es la creación intencionada de barreras entre tú y las sustancias o conductas adictivas. Dado que la fuerza de voluntad tiene limitaciones, los científicos han desarrollado diferentes estrategias de autoimposición. Los principales tipos son física, cronológica y categórica. La autoimposición física implica crear obstáculos tangibles, como guardar el alcohol bajo llave o utilizar medicamentos para bloquear los efectos de las sustancias adictivas. La autoimposición cronológica o basada en el tiempo, como restringir el consumo a periodos concretos, puede ayudar a moderar el consumo y evitar el comportamiento compulsivo. La autoimposición categórica consiste en dividir en grupos las actividades y sustancias ricas en dopamina. Algunas subcategorías estarán prohibidas, mientras que otras serán aceptables. Este método puede ser eficaz para conseguir interacciones más sanas con la comida, el sexo y los teléfonos inteligentes. La mitologización es otra forma de autoimposición, en la que se elevan las drogas que alteran la mente a categorías sagradas para su uso en ceremonias religiosas. Al regular la disponibilidad de estas drogas y hacer que individuos elegidos controlen su distribución, el objetivo es permitir que las personas consuman estas sustancias sin abusar de ellas. Combinar las estrategias de autoimposición con la comprensión de uno mismo y la autoconciencia puede ayudar a moderar el consumo y reducir la adicción. Tus emociones no son tus enemigas. La era moderna ha sido testigo de un cambio significativo en el enfoque de la medicina. La creencia anterior de que el dolor era una parte necesaria y saludable de la vida se ha desplazado hacia el deseo de eliminarlo. A menudo buscamos un alivio instantáneo, incluso del dolor y las molestias leves, recurriendo a medicamentos como las pastillas para sentirnos bien o distracciones como los antojos de ver televisión y revisar las redes sociales. Nuestro esfuerzo implacable por evitar el dolor puede contribuir a nuestra infelicidad general. Los habitantes de los países más ricos, a pesar de su abundancia, afirman ser menos felices que hace una década. El informe sobre la felicidad en el mundo revela una disminución de la felicidad en países como Estados Unidos. Curiosamente, los países más ricos también tienen tasas más elevadas de trastorno de ansiedad generalizada que los más pobres. Los científicos sugieren que este aumento del dolor podría deberse a que la gente se esfuerza demasiado por adormecerlo. Cada vez preocupa más que el uso prolongado de medicamentos psiquiátricos pueda no ser eficaz o incluso empeorar los síntomas. Las pruebas indican que medicamentos como los antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos y estimulantes pueden exacerbar potencialmente ciertos problemas. Estos medicamentos también pueden hacer que las personas pierdan aspectos esenciales de su humanidad, como experimentar una gama emocional limitada o sentirse desconectadas de su verdadero yo. Medicar todo tipo de sufrimiento humano tiene un coste y, como veremos, hay un camino alternativo que podría funcionar mejor, acoger el dolor. Tilde Ana Lemke. Según Lemke, aunque medicarse es necesario para algunos trastornos mentales, otros se derivan de una adicción al entretenimiento y a las distracciones del aburrimiento. Cuando desaparece la sobreestimulación, suelen aparecer problemas de salud mental. El aburrimiento no es una experiencia negativa, sino un catalizador de la creatividad y del crecimiento personal. En el acelerado mundo tecnológico actual, rara vez nos permitimos estar a solas con nuestros pensamientos. Estimular constantemente nuestra mente con medios atractivos puede inhibir nuestra capacidad de pensar detenidamente, reflexionar sobre nuestras vidas y aprovechar nuestra creatividad innata. Podemos crear espacio para la introspección si aceptamos el aburrimiento con los brazos abiertos. En lugar de tratarlo como a un visitante no deseado, podemos aprender a verlo como una invitación a hacer una pausa, dar un paso atrás y volver a conectar con nuestro auténtico yo. Dosis razonables de dolor producen más placer. La interacción entre sufrimiento y satisfacción ha sido durante mucho tiempo tema de análisis para filósofos, psicólogos y científicos. Aunque mucha gente supone que son polos opuestos, investigaciones recientes sugieren una relación más matizada entre ambos. Un ejemplo es la inmersión en agua helada. Los investigadores han descubierto que aumenta la circulación sanguínea, mejora el estado de ánimo y reduce los síntomas de la depresión. Hoy en día, la inmersión en agua helada está ganando popularidad en forma de duchas frías. El concepto de hormesis cuestiona la opinión tradicional de que toda exposición a toxinas o factores estresantes es perjudicial. En cambio, propone que una breve exposición al frío, al calor e incluso a la radiación puede ser beneficiosa. Aunque algunos hallazgos son controvertidos y discutidos, el ayuno intermitente ha demostrado beneficios para la salud. Mientras que el ejercicio puede causar un estrés celular leve, su ausencia provoca graves problemas de salud. El ejercicio regular puede ayudar a prevenir el inicio del abuso de drogas y la adicción. Además, superar el dolor de los entrenamientos puede conducir a una sensación de triunfo, que produce satisfacción. Los deportes extremos, como el paracaidismo, el kitesurf y el planeo en ala delta, pueden convertirse en adictivos debido a la liberación de adrenalina y dopamina. No todos los que practican deportes extremos o de resistencia son adictos, pero el riesgo aumenta con la cantidad y la duración de la actividad. Filósofos antiguos como Sócrates observaron la relación entre el dolor y el placer. Los relatos modernos, como los de personas alcanzadas por un rayo que sobreviven, apoyan aún más la idea de que el sufrimiento puede dar paso a la satisfacción. Puedes comprobar este fenómeno en diversos aspectos de la vida, como la mejora del estado de ánimo tras una enfermedad, el subidón de endorfinas tras un entrenamiento o la excitación ante un espectáculo de terror. En cierto modo, las experiencias dolorosas exigen una compensación. Afortunadamente, el dolor y la alegría comparten regiones cerebrales que se solapan, lo que permite que la recompensa siga de cerca al dolor. El malestar puede conducir al placer debido a la homeostasis, la autorregulación de tu cuerpo. Sin embargo, en algunos casos, las personas pueden volverse adictas al sufrimiento, como ocurre con los pacientes que hacen ejercicio en exceso o se autolesionan. Trabajar en exceso es otra forma de adicción, en la que las personas se ven absorbidas por su trabajo y les resulta difícil desvincularse. Este comportamiento puede crear una ruptura en las relaciones íntimas con amigos y familiares. La vergüenza puede ser un recurso útil en la lucha contra la adicción. El concepto de vergüenza puede ser complicado cuando se trata del consumo compulsivo excesivo. La forma en que los demás responden a nuestros defectos marca una gran diferencia en nuestra autopercepción. Los sentimientos dolorosos pueden desencadenar una espiral descendente cuando nos enfrentamos al rechazo o a la crítica. Esta experiencia ahonda el sufrimiento y nos predispone a continuar con el patrón destructivo. En cambio, si los demás nos ofrecen aceptación, perdón y ayuda, entramos en el camino de la vergüenza constructiva. Esta práctica nos ayuda a reconocer nuestros errores y a abandonar los hábitos perjudiciales. A través de la vergüenza, aprendemos el valor de las disculpas auténticas. Puesto que los errores son una parte natural del ser humano, la vergüenza prosocial es necesaria para una sociedad funcional. La clave está en crear un plan de acción con pasos concretos para hacer las cosas bien. Esta perspectiva no conduce al rechazo, sino a la aceptación, la empatía y a un mayor sentimiento de pertenencia. Alcohólicos Anónimos, A, demuestra el concepto de vergüenza prosocial, haciendo hincapié en que la vergüenza es necesaria para mantener el orden social. Es vital ser responsable ante uno mismo y ante los demás, al tiempo que se fomenta la empatía. El enfoque de A sobre la vergüenza constructiva incluye el compromiso con la sobriedad y la anticipación del sentimiento de culpa en caso de recaída. Integrar la vergüenza prosocial en la vida familiar puede ser beneficioso para fomentar unas relaciones sanas y el crecimiento personal. Al admitir sus vulnerabilidades, los padres pueden crear una atmósfera en la que los hijos se sientan cómodos expresando sus pensamientos y aprendiendo de sus errores. Sentirse aceptado a pesar de los defectos propios favorece una liberación saludable de dopamina. Aunque la vergüenza tiene mala reputación en el mundo digital actual, puede tener efectos positivos cuando la utilizamos de forma constructiva y prosocial. La vergüenza constructiva puede ayudar a las personas a reflexionar sobre su comportamiento, admitir sus meteduras de pata y asumir la responsabilidad de sus actos. Implica un sano sentido de autoconciencia y autocrítica que nos puede ayudar a aprender de nuestras experiencias y a tomar mejores decisiones en el futuro. Además, la vergüenza no es la única herramienta de crecimiento personal para quienes luchan contra las adicciones. La empatía personal debe ser otro instrumento para ayudar a las personas a mejorarse a sí mismas y avanzar en sus vidas. La clave está en encontrar un equilibrio entre la vergüenza constructiva y la empatía, y emplearlas de la forma que mejor se adapte a las necesidades de cada uno. Sabías que, muchas especies animales muestran vergüenza, lo que sugiere que es un aspecto fundamental del comportamiento social. Debido a su finalidad evolutiva, este sentimiento es crucial para dar forma a las emociones morales y mejorar la cognición social. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y con los demás para vencer nuestras adicciones. La honradez incorrompible es un aspecto esencial de las principales religiones y códigos éticos. Sin embargo, los seres humanos no parecen constituir una especie excepcionalmente sincera. ¿Por qué? Decir la verdad puede ser doloroso, ya que estamos programados para mentir desde una edad temprana. El desarrollo del lenguaje ha hecho que hacerlo sea más sofisticado. Además, faltar a la verdad puede ofrecer algunas ventajas adaptativas. Sin embargo, la deshonestidad es un lujo al que no hay que recurrir, puesto que desencadena un círculo vicioso, la mentira provoca aislamiento. El aislamiento contribuye al consumo excesivo. El consumo excesivo fomenta el odio hacia uno mismo. El odio a uno mismo provoca una mala salud mental y la consiguiente mentira. La negación, que a menudo se experimenta en la adicción, se debe probablemente a una desconexión entre la vía de recompensa y las regiones cerebrales corticales superiores. Los tratamientos de la adicción pretenden renovar estas conexiones. La honestidad radical ayuda a prevenir las recaídas y el desarrollo de la adicción. Ser auténtico y vulnerable, paradójicamente, acerca a las personas a nosotros, en contra de nuestros temores de alejarlas. Cuando los demás ven nuestras luchas, pueden identificarse con nuestra humanidad compartida y sentirse tranquilos al saber que no están solos en sus debilidades. Los pacientes que asumen la responsabilidad de sus acciones y su comportamiento tienen más probabilidades de progresar hacia la recuperación, mientras que los que culpan constantemente a los demás suelen tener dificultades para mejorar. La terapia es una herramienta útil para ayudar a las personas a cambiar su mentalidad y adoptar narrativas constructivas que implican asumir la responsabilidad de sus errores y defectos. A menudo, la gente crea sus perfiles en internet para mostrar una vida perfecta, llena de fotografías cuidadosamente escenificadas, logros exagerados y sufrimientos estratégicamente omitidos. Este personaje puede provocar un sentido distorsionado de la realidad y fomentar sentimientos de inadecuación y aislamiento entre el creador y su público. Podemos contrarrestarlos siendo fieles a nosotros mismos y no escondiéndonos tras una fachada. Esta estrategia nos permite sentirnos más auténticos, reduce el esfuerzo mental necesario para mantener una imagen falsa y permite la espontaneidad. En cambio, la obsesión por contenidos poco realistas en las redes sociales fomenta el aislamiento. La adicción puede conducir a la indiferencia hacia los demás. La honestidad también puede reforzar nuestra capacidad para retrasar la gratificación. Aunque puede ser un desafío, elegir la autenticidad puede transformar la vida de las personas e incluso el mundo. Además, tanto decir la verdad como mentir puede ser contagioso. Conclusión. La gente suele buscar formas de escapar de sus problemas. Pero, por desgracia, no hay atajos en la vida. Diversas actividades y caprichos, como las redes sociales, la comida rápida o las drogas adictivas, ofrecen un alivio temporal. La gente suele buscar formas de escapar de sus problemas. Pero, por desgracia, no hay atajos en la vida. Diversas actividades y caprichos, como las redes sociales, la comida rápida o las drogas adictivas, ofrecen un alivio temporal, pero a menudo contribuyen a crear problemas a largo plazo. Una forma de superar el ansia por algo poco beneficioso es sustituirlo por tendencias saludables. Las aficiones creativas como la pintura, la escritura o la música pueden proporcionar una salida positiva a las emociones y una distracción sana. Otra opción que vale la pena explorar es la atención plena o mindfulness. Prácticas como la meditación y la respiración profunda ayudan a fomentar una sensación de paz interior, anclándote en el momento presente. Del mismo modo, el trabajo o las actividades con significado pueden ayudar a superar los comportamientos compulsivos y a alcanzar el éxito y la satisfacción. Y no hay por qué negar la ayuda profesional. El asesoramiento o la terapia pueden proporcionarte orientación y apoyo, ayudándote a desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento y hábitos más saludables. Una vez que te concentras conscientemente en lo que te rota, ¿no? Vea, el mundo puede revelarse como algo a lo que vale la pena prestar atención, en lugar de algo de lo que escapar.